No sé por qué lo he llamado así, pero vale. Y llegamos a una noticia que encaja mucho en la filosofía de Carlos y lo que nos transmite últimamente, que es la inflación, el precio de los componentes, la escasez de materiales, todo sube, se acaba el mundo, digamos que todo en esa vorágine de destrucción. Yo creo que la noticia de que, oye, Amazon ha dicho, pues en este momento me parece que es razonable subir hasta un 43% el precio de Prime. Y, por ejemplo, yo creo que si aquí sois usuarios de Amazon Prime os habrá llegado el correo electrónico, a mí personalmente me ha llegado, y en el caso de España estamos hablando de que pasamos de 36 euros anuales a los 49,90. El caso más sangrante es el de Francia, que ya partía de 49 euros y va a subir a los 70 euros, a los 69,90. No sé si esto es justificable, si no lo es, si el señor de los anillos y esa inversión multimillonaria que han hecho tiene algo que ver, pero vosotros, como suscriptores, que entiendo que ambos sois, ¿qué opináis? ¿Pensamientos? Pues que si se los suben a Francia, que se los suban. O sea, da igual. Que son franceses. Son franceses. Entonces da igual, como si pagan un 4.300% o más. Vamos a ver. Cuestiones de perspectiva, que las enumerábamos antes para intentar medio justificar. Cierto es que si hablamos de una subida de un 43%, es una subida que es casi el doble de lo que estás pagando. Pero, ¿qué preferimos? ¿Una subida del 43%? ¿La suscripción de Netflix? ¿O una subida en el...? No queremos subidas, obviamente. Partamos de esa base. Pero todo lo que te sigue dando la suscripción de Prime sigue estando comedida y contenida en un precio que es más que razonable. ¿Qué es una subida? ¿Que prefiero pagar 36? Sí, señores. Pero aún así, esos 49,99% teniendo en cuenta tus entregas Prime, el Fresh, el Music, los e-books, el Twitch, para que te suscribas al canal de tope de gama que hay aquí. La serie del Señor de los Anillos sigue siendo tal. Pero sí, cierto es que si hablamos de un número grosso modo, 43% es una subida bastante tocha. Sí, a mí me sigue pareciendo barato. O sea, quiero decir, creo que es la suscripción que más te da por menos, con diferencia, en Internet. O sea, creo que no hay una suscripción que por 50 pavos al mes te dé todo lo que te da Amazon. Luego también está la cosa que Amazon se empeña mucho en decirte, en enviarte correos, en que hay muchas veces que no sacas partido a todo lo que tienes con Prime. Que a mí me pasa. Yo hay muchas cosas que no sé qué tengo, por ejemplo, ¿no? No utilizo el cloud. Podría utilizarlo. Igual me ahorraría un dinero de otro servicio. Yo porque no pago una suscripción aparte de libros electrónicos, ¿no? Pero tienes muchos libros electrónicos gratuitos. Amazon Music, yo sí que lo utilizo y os recomiendo que le deis una oportunidad. Tiene anuncios también, pero no está nada mal Amazon Music. Si escuchas música tradicional, o sea, música actual y nada muy concreto, está prácticamente todo. Y la interfaz funciona bien. No sé, por 50 euros sigue estando bien. Al final esto es una técnica que tiene más años que la tos. Quiero decir, al final tú creas un producto a un precio muy bajo, consigues crear una cuota de mercado muy grande, te haces claro dominador de un nicho y cuando ya tienes esa masa social tan grande, vas subiendo los precios paulatinamente. Y al final lo consigues porque has creado una dependencia tan grande que ya los usuarios no se van a dar de baja, por mucho que se lo subas hasta un límite razonable, ¿no? Porque entienden que en todo lo que te dan, o sea, a mí no me parece caro ahora. Lo que me parece es que, con razón, me parece muy barato antes, si lo piensas. 36 pavos por no pagar un duro de gastos de envío. Yo pido una cosa por la mañana, hay veces que me llega por la tarde, que sí, que es una putada, que a nadie le gusta pagar más. Pero que entiendo que no era sostenible que en España pagáramos 36 euros al año. Joder, yo es que a la semana pido una o dos cosas por Amazon. O sea, ya solo con un gasto de envío que pagaríamos en una empresa tradicional, pagaríamos muchísimo más. Que digo que es una putada pagar más. A nadie le gusta más y se han aprovechado para subir la hora en el peor momento en el que hay. Pero yo tengo que decir, aunque no es una cosa muy popular, que creo que sigue teniendo un precio súper razonable. Yo voy a seguir pagándolo, lo tengo clarísimo. Perdón. No, 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 perdón, perdón, perdón. Es que no te he fijado en los turnos de palabra y cartelitos que se iluminan. ¿Te imaginas? Sería la hostia. No, yo os iba a hacer la siguiente pregunta porque, a ver, yo creo que... Me imagino, eh. Quiero pensar y aquí a lo mejor me equivoco. Obviamente si tienes una opinión diferente ya sabes que la puedes dejar en los comentarios. Pero yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo, ¿no? Que partiendo de la base de que va a subir porque ya es inevitable y es impepinable, pues ya está, ha subido. Ahora, ¿tiene un precio que sigue siendo pagable dentro de lo que ofrece? Sí. El precio antes era un chollo, también. Pero la pregunta es, ¿cuál sería el límite para vosotros del precio de Amazon Prime? Es decir, porque por ejemplo para mí Netflix está en un punto en el que yo comparto cuenta y ya está. Pero que si yo no compartiese cuenta lo habría mandado a tomar por saco hace ya tiempo. Y Amazon Prime, bueno, vale, o sea, tú haces la cuenta y dices, mira, me lo llevo pues a 50 euros hemos dicho, ¿no? Entonces estamos hablando de que son unos 7 euros y medio al mes, ¿no? Algo así. No, me he flipado mucho. Te he flipado. Son unos 4 euros y algo. Menos de 5 pavos al mes. 4 euros y pico, ¿no? Vale. Que flipa. Ya, pero imagínate, o sea, ¿a cuánto tendría que subir el precio de Prime para que digáis, uff, me lo pienso? O sea, realmente un ejercicio de honestidad porque, claro, o sea, yo creo que también estamos un poco atrapados por lo que comentaba Carlos, ¿no? Por la parte de decir, tengo tan interiorizado comprar en Amazon, no preocuparme de los gastos de envío, saber que me va a llegar, en teoría, al día siguiente. Y si luego hay cualquier movida, me lo gestionan bien, que ya te juega un papel fundamental. Pero si ya más o menos utilizas Prime Video, lo de la música y demás, claro, ¿dónde va a estar el límite para que si Amazon de repente esto te lo sube a 240 pavos al año, tú digas, bueno, son 20 euros al mes, ¿no? O sea, para vosotros, ¿dónde estaría ese punto de no retorno? Pues, si echamos la vista a las suscripciones que pagas de forma anual, yo en mi caso de Netflix no, porque lo tengo metido dentro de la tarifa del teléfono, por ejemplo. Entonces yo pago el extra del Ultra HD y pago 4 pavos. Entonces, nifu, nifu. Disney Plus al año son 90. ¿Vale? El Spotify familiar son 15 pavos al mes, estamos hablando de unos 180 al año, más o menos, también compartiendo las cuentas. ¿Depende mucho? Yo creo que aquí va a depender mucho de tu histórico de compras. Si eres como Carlos, que pides un par de veces a la semana, un envío estándar en España nos viene a costar 4,99. Típico e-commerce más casero, más familiar o más puntual, 4 pavos. Que te llegue con correos express o con alguna de estas. Si ya pides 3 veces al mes o a la semana, ya estás pagando 15 euros a la semana. Si te quieres tirar el pisto, va a llegar un punto que va a seguir subiendo y hasta que no tengas que pagar, pues eso, esos 25 o 30 euros al mes, te deje de compensar. Porque ya dejarás de pagar o irás a un comercio más de proximidad o irás a otra cosa o directamente, pues moverás el culo en ese sentido. Yo creo que si llegan a esa suscripción de 30 pavos mensuales, aquí ya mucha gente, yo creo que ya se lo empezaría a pensar. O sea, ¿tú crees que tendrán que llegar a 30 euros al mes? O sea, no antes. Es decir, que mañana, ya te digo, Amazon se va a 20 pavos al mes o 240 al año. Y tú crees que la gente se diría. Es que con 240 euros al año sigue siendo más barato que Netflix. Sigue siendo más barato, claro. Es que lo fuerte es eso, que sigue siendo más barato que Netflix. Es que te da mucho. Es que realmente, pues igual tendrías que pensar, igual la gente, igual se pone más agresivo con Amazon Music y la gente igual dice, hostia, pues me doy de baja de Spotify o de Apple Music y coño, si es que tengo ya el otro, si es que ya lo estoy pagando. ¿Sabes? No sé, yo creo que coincido con eso. Depende sobre todo el envío. Aquí la capital, el negocio gordo de Amazon es el envío. Es lo que decía, si compras mucho o compras poco en Amazon. Yo compro mucho. Esta semana, pues eso, pues he comprado dos o tres chorradas. Que no necesitaba, pero como es gratis el envío, pues no los pedí ni el mismo día, ¿sabes? Del rollo, ah, pues una cosa, es que ni me preocupé en juntar el envío. ¿Sabes? Del rollo, hostia, las tazas del Moscou Mule. Ah, coño, lo compro. Pero, hostia, la funda para el nórdico, o sea, la funda para el colchón que tenía que comprármelo, hostia, me lo compré el jueves. Yo qué sé, ¿sabes? Por decirte algo, o sea, ni me preocupé en juntarlos. Yo creo que tienen muchísimo margen. Y yo os digo una cosa, esto en dos o tres años, cien pavos, ¿eh? O sea, esto que nada es de llevar más la cabeza. O sea, esto en dos o tres años, Amazon Prime son cien euros al mes. Eso está cristalino. Hombre, yo creo que van a seguir subiendo, pero, hostia, me... O sea, yo creo que ya hay una barrera psicológica de cuando estás hablando de cierta cantidad o de cierta magnitud y que incluso a lo mejor la gente vuelve a optar, pues un poco por otros métodos, ¿no? En plan de, oye, pues a lo mejor tengo que comprar X cosas. Me suscribo este mes y hasta que vuelva a tener que comprar, ¿no? Bueno, está bien. O sea, digamos que se cambia un poco el hábito de consumo, que yo no lo descarto, pero me sorprende bastante porque al final estamos hablando de una cuantía bastante alta. Y además es que creo que nos hacemos un poquito de trampas porque lo comparamos con Netflix. Cuando yo considero que, por ejemplo, Netflix es caro. O sea, es el problema de Netflix que se les ha ido la chola con todo. Con el precio, con las limitaciones que quieren imponer, con el catálogo que tienen. O sea, a día de hoy, Netflix, siendo una plataforma tremendamente popular, desde luego está lejos de estar en un momento de gracia, ¿no? Entonces, si quitamos a Netflix de la ecuación, estamos hablando de que HBO Max, para la gente que se suscribió en el restyling que hicieron, creo que son cuatro euros y medio. Apple TV, hablabas tú antes, Arturo, de que es una suscripción de cincuenta euros anual. No, o sea, creo que realmente el elemento disonante es Netflix, es el que se le va. El resto creo que están todos un poquito más comedidos, ¿no? Entonces, dentro de ese juego, no sé si Amazon tiene tanto margen, ¿eh? O sea, no lo sé, la verdad. Yo creo que subir, subirá. O sea, el vaticinio de Carlos me parece más que acertado y más que probable que pueda llegar a pasar. Otra cosa es que paquetice. Paquetice Amazon, y nunca mejor dicho, y te diga qué tipo de suscripción quieres tener. ¿Quieres tener una suscripción solo de envíos? Tanto. ¿Quieres una suscripción de envíos y Twitch? Tanto. Ahora mismo, sí, cierto, es que te está metiendo muchos servicios y esos pequeños add-ons como la parte de los e-books y demás. Si paquetiza lo va a poder hacer, o tipos también como hace en Netflix también, que tiene las diferentes calidades de visualizado. Pero por el precio de Apple TV, tienes también los envíos. Es que ahora mismo sigue siendo accesible y barato y para todo el mundo, prácticamente. Y yo por terminar con esto, hay una cosa que has dicho, Antonio, que creo que la gente también tiene que hacer. Yo lo he hecho. Yo me he dado de baja este mes de HBO Max. No lo veía. O sea, no lo veía lo suficiente. Y la gente también tiene que aprender a hacer eso, que no pasa nada. Que a veces que tenemos la tónica de que tú pagas, y bueno, con que pago, me lo cargan en cuenta, me olvido. Hostia, pues de vez en cuando hay que echarse una vuelta, ver qué suscripciones tienes y ver qué realmente ves. Entonces yo HBO veía que hace no sé cuántos meses que no lo veía y me la he dado de baja. Y ya me la volveré a poner cuando vea alguna serie que me apetezca. Y me va a pasar esto con alguna que otra suscripción. Que hay alguna que, por ejemplo, Game Pass. Yo soy mega defensor del Game Pass, pero debo reconocer que hace meses que no juego. Pues igual debería meterme las suscripciones y darle al botón de cancelar suscripción. Y ya está. Y el día que me vuelva a apetecer, pues en un clic de distancia voy a poder disfrutar de eso. Entonces que la gente también interiorice eso. Que los precios van a subir, pero que también no tenemos que tener todo. Que lo puedes activar y desactivar de forma muy fácil. En el iPhone tienes una pestaña que se llama suscripciones y directamente lo activas y lo desactivas. No tienes ni que meterte en la web del fabricante. Entonces es como muy fácil. O sea, echar un vistazo. ¿Qué estás pagando? ¿Te merece la pena pagar eso? Sí o no. Oye, a un clic tú decides cuándo te lo cobren y cuándo no. Que creo que mucha gente se lo olvida. Yo creo que en ese sentido tienes toda la razón, Carlos. Y es cierto que muchas veces pecamos un poco de esa mezcla de pereza con despiste. Junto con las ganas de tener todo al alcance de la mano en cualquier momento. Y al final acabas con una ristra de suscripciones que es que ya no sabes ni por dónde coger. ¡Gracias!